A ver, hablemos de este tema que también ha causado mucho revuelo, desde ayer hemos estado debatiendo y que ha sido todo un tema respecto a William Levy, a las declaraciones de su expareja Elizabeth Gutiérrez y a la supuesta tercera en discordia que es la relación con Samadhi Sendejas, con quien compartió un protagónico en una telenovela de Telemundo. William Levy le dio una entrevista a Mirka de Llanos, donde por ejemplo habla de que el amor duele y efectivamente el amor duele, pero yo también creo que el amor duele cuando no sabemos comunicarnos, ¿no? Ayer yo les decía que a través de podcast que he estado viendo y todo, me parece muy interesante esta cuestión de ser honestos, de decir francamente lo que tú deseas, ¿no? Y que al mostrarnos vulnerables y al sacar las cartas a la mesa y ponerlas en la mesa y decir, oigan, ¿sabes qué? Pues yo quiero una relación abierta o quiero que si me fijo en alguien en una telenovela, porque yo creo que eso sería lo mejor de entender y decir, William, ok, ya entendí que cuando hago telenovelas me confundo entre la ficción y la realidad y me enamoro de mis compañeras protagonistas, ¿no? ¿Qué tan válido sería? Yo creo que siempre será válido y como este es un debate, porque al final de cuentas ellos abren las puertas, sobre todo en este momento Elizabeth abre la puerta del truene porque da una entrevista, porque habla del tema, pero por qué no ser lo suficientemente claros y pararte frente a la persona que además te ha dado hijos, que te ha dado años de tu vida y decirle, a ver, vas o no vas, diría Héctor Sandarti. ¿Vas o no vas con la oferta de William Lazo? Sí, hay que ser sinceros, es lo que hablábamos ayer de ese tema de la sinceridad, ¿no? Y sobre todo, como lo mencionas tú acá, porque es la madre de sus hijos. Esa mujer que se ha sido muy entregada, pese a las críticas, porque ha sido más criticada ella que el mismo William, por las veces que ha perdonado sus infidelidades, pero pues ahí la falta grande es de él, totalmente. Sí, y yo creo, porque las redes sociales lo han tundido, pero, y habrá gente que diga, pero ¿por qué hablan de algo tan personal? Porque, lo vuelvo a repetir, ella ha salido en el hola, él ha salido con Mirka de Llanos, aquí la que no ha dado muchas señales es a Madi, quien está en medio del fuego cruzado, pero quien al final parece que también es responsable, y como yo lo decía ayer, pues ahorita ya no pueden, ya no pueden negar, como en su caso de Aquilín Bracamontes, era otra era, las redes sociales no estaban tan presentes, no había manera de investigar toda la información, si todo era verídico, lo que te venía a decir el caballero, y sobre todo, que en este caso su familia estaba en Estados Unidos, la familia de William, y él grababa en México, entonces no había como mucha posibilidad de saber qué estaba pasando realmente, ¿no? Era otra época y era otro contexto de que vivió Jackie, pero en el caso de Samadhi, pues ya tiene antecedentes, creo que, creo que Samadhi ya sabía perfectamente a qué, a qué círculo estaba entrando, estamos hablando del círculo en donde ya había entrado Maite, donde había entrado Jackie, donde había entrado Jimena Navarrete, y donde una persona ya, ya también ya sabía de qué era capaz William, que estoy hablando por supuesto de Elizabeth. Y aunque Samadhi es muy joven, a comparación de William, pues tampoco es una niña inexperta en relaciones amorosas, no creo que no haya tenido, anduvo con Alex Spacer, ¿no? Después ha tenido otras relaciones, entonces ya conoce muy bien cómo se mueve toda esta cuestión, toda esta cuestión, perdón, entonces no es una novata, acá pues le ganó, no sé, la atracción, el encanto del cubano, y se dejó ir. Ahora, como sociedad, solemos tenerlo todo en un plan telenovelesco, eso se suele poner ya en un tono de telenovela, entonces aquí ya hay una víctima, ya hay una protagonista, que es Elizabeth Gutiérrez, que no sabemos cómo lo, cómo lo podría capitalizar, o si ya lo está capitalizando, porque al final la entrevista que le da Lola, y todas estas notas que hoy circulan, yo creo que la ponen en una posición privilegiada, digámoslo entre comillas, en el tema, ¿no? Es como lo que en su momento comentábamos sobre lo que pasó en la casa de los famosos, y este hombre que entró a dar el anillo, ¿no? Él era la víctima de la historia, y la villana era la chica que se quedó dentro del reality. Entonces, algo similar está pasando, como te digo, yo no sé si ya Elizabeth lo está sabiendo capitalizar, porque yo la veo, veo un poco la misma situación cuando Geraldine sacó ese video, se veía preciosa, hermosa, inmaculada, inmaculada, pero sufriendo, a la vez sufriendo, ¿no? Era de, les voy a compartir que me está yendo de la tiznada, porque mi marido me puso el cuerno, y porque la nueva mujer me manda mensajes subliminales en redes sociales, pero aquí estoy preciosa, estoy lista para el protagónico, también pasa eso. Pues sí, y ayer hablaba yo con una amiga, y decíamos que pues esto de cierta manera a Samadhi tampoco le beneficia para su carrera, porque aunque ella ya lleva pues bastante tiempo trabajando, su carrera de protagonista apenas va despegando, ¿no? Entonces, es algo que yo pienso que no le va a favorecer a ella, y vamos a ver qué pasa también con su carrera. Sí, porque luego esto tiene un alto precio, pregúntenselo a Irina Baeva. Irina Baeva debuta en este país, bueno, no sé si era la segunda, la primera telenovela, pero rápidamente consigue un protagónico al lado de Gabriel Soto, empieza la historia que todos conocemos, y termina afectándole de tal forma que termina siendo villanas después de sus siguientes proyectos, pero sobre todo el estigma con el que sigue cargando hasta este momento, 11 de abril del 2024, el estigma que trae cargando Irina Baeva no lo trae cargando ni el propio Gabriel Soto. Yo creo que Samadhi ya tendría que haber dado alguna declaración a hablar así libremente, porque dice un dicho, el que calla otorga. Entonces, este silencio, pues, le da mucho más la razón a las personas que se están yendo contra ella, ¿no? Claro. Mira, vamos a empezar a leer comentarios sobre el tema. Claro que sí, en Facebook nos escribe Aida Aguilar. Fuera ella o otra mujer, él siempre va a ser así, y echarle la culpa a la otra, que estrés. Siempre estar con eso, que va a ser una novela, le engañe. O sea, cada que haga una novela ya sabemos qué pasa, ¿no? Gatita, Gatita nos escribe acá, ¿por qué le perdona tanto la neta? No es tan guapo, y peor, aún ni se le entiende cuando habla. Ella vale mucho. Pues sí, pero hay muchas cosas ahí que son difíciles de comprender, ¿no? Bueno, ¿qué flores? Dice, a William le gustan las de 30. Una vez que pasan de esa edad, las cambian. Chequen las edades de sus amores, porque las matemáticas son exactas. A ver, Carla Sosa nos escribe. Elizabeth se ve que no lo ha superado, y creo que al momento que William quiera, ella regresa. Yo también pienso lo mismo, Carla. No sé, a mí me da esa impresión. Rocío Medina nos escribe, de nuevo el caso, se van a criticar a la mujer y no al hombre infiel. Es lo que digo, desde todo este tema de la infidelidad, siempre ha sido más criticada ella que él. Ahora que pues ya se le han ido contra él, ¿no? Gaby Cucul, no solo el personaje, dice, Florinda dio de las novelas más famosas de Teleguisa en los 90. O sea, del tema de Florinda Mesa. Ajá, por supuesto. Rocío Mendoza nos escribe en Facebook, dejemos de criticar, ella ya soportó demasiado y por fin abrió los ojos. Seguramente hay algo mejor para ella. Ojalá. ¿Qué más? Alejandra Matadama Sosa dice, Samadhi ya llegará tu verdadero hombre. También para Samadhi. Yo pienso que no, no vale la pena estar en esa posición, en ninguna de las dos. O sea, no vale la pena la posición en que finalmente las ha puesto William Levy a las dos y en la posición que él mismo se ha puesto, ¿no? Y que hoy en las redes sociales, pues esto sea un tema de debate y que sea un tema muy controversial y que sea un tema doloroso para los tres involucrados y en el cual, pues la más perjudicada podría llegar a ser Samadhi. Dejase. No.